Buenas noches amigos, hoy no tenía pensado sin subir ningún vídeo pero toda la noticia que estoy viendo por Twitter, pues me he decidido subirla y nosotras que en estos últimos días, bueno, empecemos por el principio, todos conocemos el color del equipo de Pedrerol, vamos a ver, no voy a descubrir nada si digo que Pedrerol es madridista y eso no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, porque oye, tú puedes ser de Madrid, puedes ser del Barça, del Atlético, del Valencia o del Español si quieres, pero cuál es el problema, que él coge sus espacios en una televisión, como a él le da la gana, es verdad que la televisión es privada, pero se dedica a escachar al Barça día tras día, hora tras hora, dedicándole editoriales, diciendo que los equipos del Barça son, que son una chafalmeja, que la directiva se posiciona en el tema independentista, el día de Halloween, el día de Halloween, todos estaremos de acuerdo en que el Barça no obtuvo bien, fue un lamentable suceso el que pasó en los vestuarios del Getafe, vale, hasta ahí, pero es que dedicarle dos programas, no, perdón, dos semanas seguidas al tema de la fiesta de Halloween, creo que era del todo innecesario, necesario, bueno, pues a raíz de ahí, Pedrerol nunca ha escondido que le tiene antipatía al equipo de Cataluña, y sus aficionados han reaccionado, pero qué pasa, no solo sus aficionados, sino también los propios del Real Madrid, porque yo creo que a ninguno nos gustaría que Pedrerol nos representara, porque lo que genera Pedrerol es mal rollo, mal rollo, y entonces estos últimos días en Twitter, pues los aficionados se han posicionado y han puesto el jueves pasado un tweet que era el chiringuito basura, el domingo pasado un chiringuito vertedero, y hoy martes, pues veo que vuelve a ser de té el hashtag, apagón el chiringuito, que es el que está viendo en pantalla, todo eso ha coincidido con una bajada de audiencia del programa brutal, y además, que hace semanas, que en ningún tweet oficial del chiringuito, como puede ser chiringuito Barcelona, chiringuito Real Madrid, pues no sé, los típicos que salen en el programa, pues ninguno de ellos ha sido Training Topic, los tres que yo he nombrado ahora, sí han sido Training Topic a nivel nacional, y chiringuito vertedero, incluso fue tercero, cuarto TT a nivel internacional, o sea, es algo muy sonado, yo no sé si desde a tres medias se han puesto las pilas y le han dado un tirón de oreja a Pedrerol, la verdad que no lo sé, pero es llamativo, es llamativo lo que está pasando, y la afición se le ha echado encima, ya no solo los aficionados del Barça, sino los aficionados del fútbol en general, yo creo que Pedrerol, al principio de su programa sí me gustaba, lo tengo que reconocer, los pocos que me conocen, seguidores, los pocos que tengo, saben que siempre he sido defensor de este formato, de punto a pelota, y en su momento, bueno, antiguamente de punto a pelota habrá del chiringuito, pero esto no, entonces parece ya el sálvame del fútbol, y no defienda a nadie, ni ese hace el bien al fútbol, ni nada, por lo tanto estos tres aptas son muy merecidos, muchísimas gracias, y nada, hasta el siguiente vídeo, un saludo.